Tienen que pasar carta de renuncia. Tuve que ir a la oficina con mi carta de renuncia lista. Hermano, seguimos una linda relación. Sigo siendo asesor de ellos. Una linda relación. Le dije, mire, la verdad, hermano, gracias. Díganle a los hermanos en los Estados Unidos, allá en Los Ángeles, que no puedo aceptar tan codiciable invitación. Pero es que Dios me ha hablado de que mi ministerio está en Colombia y desde Colombia a otras partes del mundo. Entonces tuve que entregar la carta, renuncié, salí y hasta ahora no ha faltado nada. Dios ha tenido en abundancia. Dios ha tenido en abundancia. Cuando uno está en el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, Dios lo bendice, Dios lo acompaña, Dios lo protege, Dios le guía. El problema es que estamos acostumbrados a andar por vista, andar por nuestra lógica, por nuestro conocimiento y no descansamos en Dios. Dios tiene un propósito desde la eternidad y ese propósito que Dios va a realizar no lo va a hacer según nuestros sentimientos, no lo va a hacer según nuestros conocimientos, lo va a hacer según su voluntad y se va a realizar en la tierra. Tengo la experiencia. Por eso, gracias a Dios, sé en quien he creído, sé hacia donde voy. Estaba esta mañana pensando, leyendo un libro de Steve Covey, Los Siete Hábitos de las Familias Altamente Afectivas o Efectivas. Es un libro muy bueno, basado en Los Siete Hábitos de la gente altamente efectiva. Y él tiene una analogía para hablar de la familia. Y yo hablaría eso igual de la iglesia y de la familia. Dice, cuando un piloto va a viajar, se dispone para viajar, para tomar el vuelo y ir a alguna parte, tiene que hacer tres cosas. Primero tiene que saber hacia dónde va, tiene que saber a qué destino va. Lo primero que tiene que saber hacia dónde va, a volar. Tiene que tener un destino. Segundo, ese piloto necesita un plan de vuelo. El plan de vuelo es necesario, es importantísimo. Esta mañana hablando con el general Javier, con Javier Pérez. Estaba en el primer culto. Estábamos hablando, él es experto en aviación, piloto de la Fuerza Aérea y es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Él es miembro de la iglesia. Entonces, le dije, mira, esto es lo que tengo, confírmeme si está bien. Primero, cuando un piloto va a viajar, no solamente hace su mapa de ruta que tiene que desarrollar, por dónde va a ir, por qué lugares tiene que pasar, tiene que saber cuánta gasolina necesita el avión. Porque imagínese que tenga que hacer como nos toca algunas veces viajar, cuando viajé de aquí a la India, llegué de Los Ángeles a la India, un solo vuelo directo, 14 horas. Y supóngase que el avión no tiene sino gasolina para 10 horas. Tiene que saber si tiene gasolina suficiente. Parte del mapa, parte del plan de vuelo es saber qué gasolina tiene, a qué altura va a volar, qué velocidad va a ir, por dónde va a viajar. Tiene que saber de antemano, de alguna manera, saber si va a haber lluvia, si va a haber viento, si va a haber borrasca, si va a haber tempestad. Tiene que hacer todo un mapa completamente y dejarlo ahí, buscar dónde hay aeropuertos alternos en caso de que haya alguna falla. En fin, todo eso tiene que hacerlo. Entonces uno no necesita solamente el lugar de destino, sino que necesita desarrollar un plan de vuelo con todos los requisitos que se necesita que la aviación exige hoy en día. Y la tercera cosa que necesita es una brújula. Por si se desvía, la brújula vuelve y lo encamina. Eso me ha ayudado mucho. Lo leí hace mucho tiempo y esta mañana lo volví a recordar y volví a leer esa parte en el libro. Todos necesitamos en la vida saber hacia dónde vamos. Por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio. Cuando una persona se casa con otro, tiene un destino y depende de ese destino, su matrimonio va a tener éxito o no va a tener éxito. Depende. Para algunos el destino en el matrimonio es ser feliz. Algunos se casan para ser felices. Cuando alguien me dice, mire, yo me quiero casar para ser feliz, yo le digo, no estás preparado. No te cases. Porque eso quiere decir que no eres feliz estando soltero. Si te casas para ser feliz, no eres feliz. Y te aseguro que la novia o el novio tampoco es feliz. Entonces el matrimonio, la suma de dos, perdón la expresión, muy coloquial. La suma de dos infelices no puede dar felicidad. De dos personas que no son felices no puede dar felicidad. El día que tú seas feliz, ese día piensa en casarte. Porque tiene que tener un destino. No es casarme para ser, el destino es ser feliz. No, me caso porque soy feliz. Mi destino es que voy a permanecer unido con mi cónyuge hasta que la muerte no se pare. ¿Qué les parece? ¿Cuántos se casan sin tener eso en mente? No, no, no. Me caso hasta que otro no se pare. O las circunstancias o otras cosas que haya. No, nos casamos para toda la vida. El matrimonio es un pacto en Dios para toda la vida. Diga conmigo, el matrimonio es un pacto en Dios con Dios para toda la vida. Para toda la vida. En otras palabras, no te cases pensando en divorciarte. Porque hoy en día algunos se casan esperando con el camino. Si no les va bien, pues entonces. Y algunos dicen, yo prefiero vivir así sin casarme. Más bien así no tengo ningún compromiso. Tampoco. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es puro. El matrimonio es limpio. El matrimonio le agrada a Dios. Si estás viviendo así, cásate. Pero recuerda que tienes que tener un destino en tu matrimonio. Vivir juntos hasta que la muerte los separe. No sé si están de acuerdo conmigo, pero eso es parte del plan de Dios. Dígale a la persona que está solo a veces el plan de Dios. Así tiene que ser. Es el plan, el plan de Dios. ¿Sabes? Cuando uno entra en el plan de Dios, en el destino de Dios, tiene la bendición de Dios. Puede estar seguro que Él nos acompaña. Puede estar seguro que Él no nos dejará ni nos abandonará. No quiero decir que el matrimonio va a ser color de rosas. En el matrimonio hay dificultades, hay problemas. Pero hemos hecho una decisión. Vivir juntos. Hasta que Cristo venga o la muerte nos separe. ¿Está bien? ¿Ese ha entendido? Ese es el plan de Dios. Ese es el destino que debemos tener. Y tenemos que hacer un plan de vuelo en el matrimonio. ¿Cómo vamos a confrontar las tormentas que vienen en la vida? Las tempestades, las borrascas que van a venir. Yo tengo, voy a cumplir 52 años de casado. Y en los 52 años ha habido borrasca. Pero mucha borrasca. Mucha. Algunos creen que uno es pastor y entonces ya tiene alas y vuela. Es igual que todos. Soy igual que ustedes. Mi esposa, igual. Igual. Igual que ustedes. No le vean alas porque no las tiene. Ni le vean corona porque no la tiene. Es igual. Solo que hemos hecho una decisión. Estar juntos en medio de las tempestades de la vida. En medio de las borrascas. En medio de las tormentas. En medio de las luchas. En medio de los problemas de la vida. Hemos decidido estar juntos. Y saber cómo vamos a enfrentar esos momentos. Y los hemos enfrentado con oración. Y aquí viene un asunto muy importante en este plan de vuelo para el matrimonio. Un hombre en el matrimonio. Parte de su plan de vuelo. Es que se compromete a ser pastor de su casa. Es el pastor. Cuida de su esposa. Cuida de sus hijos. Las ovejas tienen peligros en el camino. Hay dificultades. Hay problemas. Pero el pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Un hombre que es pastor de su casa. Está dispuesto a morir por su esposa. Está dispuesto a morir por sus hijos. Está dispuesto a entregar su vida por sus seres queridos. Es el pastor. Bienaventurada la mujer que puede decir parafraseando el Salmo 23. Mi marido es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Mi marido es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande un valle de sombra o de muerte. Él no me abandonará. Él estará conmigo. Su presencia me infundirá aliento. Prepara mesa delante de los que no nos entienden. Y viviremos con la bendición del Señor durante toda la vida. Amén. Bienaventurados los hijos que pueden decir. Mi papá es mi pastor. Y me defenderá. Me entenderá. Me cuidará. Me protegerá. Esa es una función en el plan de vuelo. Ser un pastor del hogar. De la casa. De sus seres queridos. Una segunda aspecto del plan de vuelo. En el matrimonio. Es que el hombre se compromete a ser el intercesor del hogar. El que ora por su familia. El que ora por su esposa. Llora por sus hijos. Sabe que la protección viene de Dios. Y en oración presenta permanentemente a su familia delante de Dios. Una mujer dichosa cuando puede levantarse a las 5 de la mañana o 6 de la mañana o cualquier hora. Y encuentra a su esposo de rodillas orando. Diciendo Señor bendice a mi esposa. Señor cuida a mi esposa. Señor ella va a enfrentar dificultades en este día o mañana o pasado mañana. Señor yo intercedo por ella. Señor te presento a mi esposa delante de ti. Te presento a mis hijos delante de ti. Señor cuídalo Señor. Intercedo por ellos. Una mujer que oye a su esposo orando por ella. Es una mujer que tiene seguridad. 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 Normalmente los hombres en nuestra cultura latina. Eso no lo entendemos. No eso de la fe, de la oración es para mi mujer. Yo soy macho. Usted sí pero ella no. Entonces tiene que tener esa bendición. Es una bendición. Como un ejemplo, yo nunca viajo fuera del país o salgo fuera de la ciudad, otra parte, si mi esposa se queda, sin orar por ella. Porque mientras que yo esté en la casa físicamente, yo soy la autoridad de la casa y la autoridad espiritual, no el mandón. No el cabezón, no el mandón, porque algunos confunden la autoridad con mandamás. No, 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 no es eso. Pero soy la persona responsable. Y cuando voy a viajar, me reúno con ella y lloro con ella. Cuando estaban mis hijos, oraba con ellos, o estaban con nosotros. Pero ahora que no están, oro por ella, pongo mis manos sobre ella y le digo al Señor, Señor, de la autoridad que tú me has dado como cabeza de este hogar, yo la coloco sobre mi esposa. Ella, a partir de ese momento, en este lugar, en esta casa, es la autoridad en mi ausencia. Te pido que la cuides, la bendiga. Y oro por la casa, oro por sus puertas, oro por sus muros, oro por sus entradas, por su salida, por su techo, por sus fundamentos. Oro por los seres, por los enseres, declaro la casa bendecida y mi esposa bendecida y protegida y la autoridad sobre ella. Y me voy tranquilo. Ya se queda feliz. Se queda feliz. Qué hermoso es cuando un hombre sabe ser la autoridad espiritual de su casa. Y como autoridad, protege su familia, protege su casa, es el intercesor de la familia. Eso da seguridad a la esposa, a los hijos. No sé si lo creen. Déjenme decirles, estoy contando de mi experiencia. Y lo saco de aquí, del manual. Yo soy el responsable sacerdotalmente de mi casa. La autoridad espiritual en mi hogar. Yo oro para que haya un plan de viaje así para su hogar, para su familia, para su matrimonio. Y empecemos, no solamente tener un lugar de destino a donde vamos, sino un plan de vuelo, de ruta, por donde vamos a transitar. Además de eso, el hombre ejerce una función profética en la casa. Como sacerdote, le habla a Dios de su familia. Como profeta, le habla a su familia de Dios. Y puede hablar con su esposa, con sus hijos, y le dice, mi amor, o hijos míos, así, dice el Señor, así tenemos que vivir. Representa la voz de Dios en su casa. Un hogar que tiene ese tipo de hoja de ruta, es un hogar que va a ser bendecido, va a ser protegido, va a ser guardado permanentemente.